Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y el día de hoy, Rodolfo del Prado, miren, he venido vestido de rojo. Hoy así, rojo y blanco, como la bandera de nuestro país, el Perú. Por supuesto que sí, y a todos ustedes les doy la bienvenida en esta plataforma de Rodolfo del Prado. Y he venido con este polo. A ver, dígame, ¿qué tal está? Es una Lamartina. Ajá, Lamarga, obviamente, Lamartina. Hello. Por supuesto. Ay, ¿qué es Lamartina ni ocho cuartos? Este polo es una imitación de la marca Lamartina, que cuesta aquí en el Perú 10 dólares, en el Emporio Comercial de Gamarra, que voy a venir yo a creerme una cosa que no soy. Claro que no, y si lo fuera, igual sería de humilde, porque la humildad no tiene precio. Quiero invitar a todos mis suscriptores que me ven por medio de esta plataforma de Rodolfo del Prado, que habrán dicho, qué raro, ¿no? Día lunes, Rodolfo, porque no sale a que vean los comerciales de esta programación y a todas aquellas personas que entran por primera vez, darle un like, acceder a la camarita y quedarse conmigo en esta aventura que yo he hecho para todos ustedes con mucho cariño y con mucha ternura. Por otro lado, quiero darle una noticia a todos mis seguidores que están allí y que siempre me ven, ¿no? Habrán dicho, Rodolfo, es lunes. Claro, se ha quedado dormido en la cama, por eso no sale. ¿Qué pasó con él? ¿Dónde está? Y aquí estoy, mi querido público maravilloso del mundo entero. ¡Oh, my God! ¡Claro que sí! Y quiero decirles qué tal domingo pasaron ustedes el día de ayer. ¿Qué hicieron? Por favor, cuéntenme, porque al final yo termino leyendo sus comentarios y trato de responder absolutamente todos. Así que cuéntenme qué fue lo que hicieron el día de ayer. Tengo una noticia para todas aquellas personas que me quieren ver en vivo. ¿Y por qué les digo esto? Que hoy día voy a estar en un programa de un youtuber que me dijo, Rodolfo, te invito a compartir y a comenzar a dar el raje que a todo el mundo nos gusta. O sea, en pocas palabras, el mitute. Claro que sí, con la tía Cucha y todo lo demás. Y me invitó el día de hoy a estar dentro de su canal de YouTube hoy, pues lunes a las 10 de la noche, hora de México. Por supuesto que sí. ¿Y quién es este famoso youtuber? Que en algún momento me parece que lo vi yo, pues con Corquito Carvajal. Se llama su canal La Jotinota. Entonces yo voy a estar el día de hoy con La Jotinota rajando con respecto al tema del mundo, del espectáculo y de la farándula. Y los invito a todos ustedes hoy día a las 10 de la noche a mi público para que me puedan ver en vivo juntamente con él, compartiendo algunas notas. Adivinen de quién vamos a hablar. ¡Del águila parlanchina! ¡Claro que sí! De esa águila y la águila, ¿no? Con el cabello largo. ¡Qué love! Así que vamos a estar con Mati el día de hoy a las 10 de la noche, hora de México, ¿no? Mati Viramontes. ¡Ay! ¿Qué pensaron? ¿Que no me iba a olvidar su apellido? No, con Mati Miramontes estaremos hoy día a las 10 de la noche, así que los invito a todo mi público a que nos pueda ver porque vamos a comenzar a rajar de todo el mundo. ¡Ay, sí! ¡Qué pena! Así que, Laura Armijo, no te pierdas el programa con Mati Miramontes porque vamos a comenzar a hablar de Feseriani. ¡Eso! ¡Ah! De la Brian también. ¡Ay! Y el hijo que dice que es de José José. Y de la Lupita Jones. ¿Qué les parece? Y entre otros más. Así que los invito el día de hoy y los espero allí para comenzar, pues, a hablar fuerte y claro. Por otro lado, pues, la polémica en México se ha comenzado a encender de una manera increíble e incalculable. ¡Claro que sí! Y para esto, pues, obviamente, quiero comenzar a contar ¿Quién de todos nosotros no conoce a Alexander Hacha? ¿No? Sabemos que todos los 12 del mes de diciembre hacen un homenaje, ¿no? Un homenaje para la morenita. ¿Para qué? Para la Virgen de Guadalupe. El 12 de diciembre, pues, muchos famosos se juntan y comienzan a hacer como un concierto donde le cantan canciones y todo lo demás. Si bien es cierto, yo, este, soy muy respetuoso de la fe y la creencia que tienen algunos fuera de Latinoamérica, de mi país especialmente, pues, déjenme decirle que la polémica se puso al rojo vivo. ¡Ay! Por eso el día de hoy yo he venido vestido de rojo. ¡Claro que sí! Hace tres años vimos a Itati Cantoral cantándole una ranchera, ¿no? Y la polémica se incendió terriblemente. Básicamente porque ella, cuando le fue a cantar a la morenita, ella fue a cantarle, sí, con esa voz melodiosa, ¿no? ¡Uh! ¡Dos, re, mi, fa, sol, la, c! Y formó una polémica. Y la polémica básicamente fue porque ella le fue a cantar a la morenita y estaba, pues, borracha. O tomadita de trago, ¿no? Pero yo estuve viendo ese video de aquella época de hace tres años y déjame decirte que no lo hizo tan mal, ¿eh? Claro, lo pudo haber hecho mejor, pero obviamente si su fuerte no es cantar, creo que estuvo afinada por ahí algunas desafinaciones, pero como que digamos tampoco como para ahorcarla. Pero bueno, aquí lo único que vale es la intención del corazón. Y cuando tú tienes una buena intención del corazón y comienzas a cantar una canción, pues, este, no interesa otra cosa más que eso. Déjeme decirle, ¿no? Y quiero contarles una historia antes de empezar este episodio de Rodolfo del Prado, ¿no? A ver, la Biblia dice que cuando Dios estaba en el cielo había un ángel que se llamaba Luzbel, ¿no? Y Luzbel todos sabemos que es Satanás, es el enemigo, el demonio, el Luzbel, ¿no? Y Luzbel estaba encargado dentro en el cielo de dirigir el coro celestial de Dios. Aquel coro celestial donde los ángeles cantaban a Dios. Hasta que el otro tuvo el atrevimiento de creerse, pues, que porque Dios le había dado confianza y porque le había dado poder ir al ángel más bello del reino, él pensó que podía traicionar al rey de reyes y señor de señores. Él era quien dirigía el coro celestial de Papalindo. Aquel Dios que es el Dios tuyo y también el Dios mío. Aquel Dios que hemos entregado nuestra vida para tener vida eterna. Y cuando el otro comenzó a planificar ¿De qué manera quería el poder? Dios lo descubre y lo manda a Luzbel a que lo destierre del paraíso y lo bote como un perro desgraciado que era lo que realmente merecía. Fue echado del lugar celestial. Aquel ser despreciable que está condenado en algún momento a ser destruido en su totalidad y eso será muy pronto y muchos de nosotros veremos su destrucción final. Estuvo a cargo del coro celestial de Dios. Es por eso que cuando tú escuchas a cantantes la música muchas veces al revés tiene mensajes subliminales. Hay famosos que sus discos son un hit por la simple y sencilla razón que detrás de eso se encuentra aquel personaje maligno que está condenado a ser destruido para utilizar a todos los personajes famosos de la Tierra para destruir sus vidas de aquellos que escuchan aquella música. Claro que sí. Y usando mensajes subliminales comienza a sacar música en todos los géneros. en las baladas en el rock en el pop y nosotros cantamos y bailamos pero detrás de esa música hay mensajes subliminales escondidos. Claro que sí. ¿Y por qué termina gustando? Porque si tenemos a un especialista de la música como Luzbel o Lucifer como le quieran llamar al desgraciado pues déjenme decirles amigos que la música ha sido manipulada pero la música al final ha sido creada por Jesucristo y por Dios todopoderoso es aquel que creó la música pero el hombre y el mal la pervirtieron. La música viene de Dios el mal la pervirtió la música entonces cuando tú le cantas a Dios un rock un pop una balada una salsa un merengue un tango una marinera para Dios es bien recibida por supuesto que sí y mucho más cuando Él tiene el poder de ver tu corazón y ver pues de qué manera tú se la cantas la intención del corazón es lo que termina valiendo ante los ojos de Dios pero ha comenzado a salir algunos youtubers que han comenzado a darle duro a Alexander Hacha como si Alexander Hacha hubiera hecho pues esa canción que cantó el día 12 de diciembre para la morenita con muy malas intenciones y el único que conoce la abundancia del corazón de una persona que canta una canción solamente es Jesucristo el Rey nadie puede decir o criticar con qué intención cantó Alexander Hacha la canción he escuchado a unos youtubers mediocres que han comenzado a decir ay qué horror le cantó un rap y yo me pregunto desde acá al igual que todos ustedes un rap no fue creado por Dios la música fue creada por Dios por eso he dado toda esta introducción Dios en el cielo también baila rap baila salsa merengue balada rock y todo lo demás porque la música fue creada por él el hombre puso la música por los suelos o cuando nosotros no hemos escuchado pues una música en baladas con mensajes subliminales y que terminan siendo música satánica no interesa el género que tú le cantes a alguien al santo o alguien que tú creas lo que interesa es la intención del corazón y cuando tú tienes una buena intención en el corazón por más equivocado que estés pues déjame decirte que Dios ve eso no ve el género de canción que tú cantaste hay tati cantoral hace un tiempo atrás le cantó a la morenita una ranchera hace tres años atrás y de repente dentro de su borrachera comenzó a rimar ella lo hizo con toda la intención del corazón sin necesidad de ofender la creencia ni el credo de nadie pero como claro pues no nosotros estamos acá tirando la primera piedra y criticándola y diciéndole una serie de cosas bueno lo bueno que ella lo tomó de una buena manera pero Alexander Hacha le cantó a la morenita el día 12 de diciembre y todo el mundo ha comenzado a hablar de él incluido pues los youtubers se respeta obviamente la posición y la creencia de la persona que lo escucha y la opinión pero ha causado una polémica una polémica que digo yo desde acá pues me parece absurda y como ustedes saben que es la sinceridad es lo que más me sobra entonces yo vengo a decir las cosas como son las cucufatos de los youtubers han salido a criticar diciendo oh my god que horror como es posible que le haya cantado un rap carambas hay personas que le faltan peor el respeto a las imágenes grabadas y ahora vienen a decir que hay que horror que es posible ya saben a quien me refiero así a la misma que estás pensando tú en este momento ella misma pero en fin que les puedo decir la verdad no hay que ser hipócritas yo soy bien sincero con ustedes para mí Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí no mencionó a Jacobo a Pedro Matías Luca Juan a nadie mencionó por él para mí desde acá sentado en esta plataforma respetando los créditos de todas las personas y las creencias el único Dios al cual yo canto alabo y honro es a Jesucristo mi señor no existen además a pesar que nosotros acá en el Perú creemos en el señor de los milagros tampoco porque Jesús resucitó al tercer día qué cosa quiere que le diga pero si hay que respetar las creencias así que si él le cantó a la virgencita de Guadalupe con todo el corazón del mundo no lo juzguen por favor al pobrecito que sea libre de pecado que arroje la primera piedra déjenos vivir en paz déjenlo que siga cantando lo que él le dé la gana porque la intención del corazón solamente la conoce Dios mis queridos seguidores pero en fin me voy retirando y les digo una cosa por favor el día de hoy 10 de la noche hora de México no se vayan a olvidar voy a estar junto pues a la Jotinota así que entren al canal de la Jotinota allí me van a ver 10 de la noche hora de México y obviamente antes de irme por favor vamos a comenzar a mandar saludos a todos mis seguidores que me ven por medio de esta plataforma de Rodolfo del Prado y mandamos saludos obviamente a Marlene Canales a mi amiga Marlene Marlene estaremos hoy día en la Jotinota en el canal de YouTube de aquel YouTuber que me invitó yo dije ya ok encantado porque no ratar el dúo si otros lo hacen yo también puedo claro que sí y también quiero mandar un saludo a Ana Riojas así que desde acá te mando un saludo mi querida Anita del Corazón quiero mandar un saludo súper especial a una colaboradora a una hurraca mía que me está mandando toda la información porque no es una son varias por supuesto una de ellas es Irma Rivera hoy Irma Rivera los malos entendidos están de más yo te quiero mucho gracias por mandarme las notas la información por supuesto que siempre me ayuda a salir a esta plataforma Rodolfo del Prado y también quiero mandarle un saludo súper especial a una mamacita riquísima ¿por qué no le voy a decir así? que se llama Patricia Ruiz que también está conmigo y también es una de mis hurracas no puedo dejar atrás mencionando a estas súper estrellas que están conmigo en mi plataforma a alguien que es súper también especial a la cual quiero mucho y que viene de la isla del encanto a María Hernández con su gatito Mulán Mulán y ustedes se preguntarán ¿por qué loco siempre dice Mulán ¿no? Mulán hija ven Mulán 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 porque saben ¿por qué chicas? porque cuando yo estoy hablando aquí en este episodio Rodolfo del Prado el gatito Mulán está dando vueltas por todos lados y cuando me escucha se siente a mirarme ay claro que sí por eso tengo que mencionar al gatito Mulán así que quiero mandar un saludo pues como lo estaba diciendo a María Hernández a alguien muy importante ¿no? a Gladys Jara mi querida Gladys Jara que siempre ve este episodio Rodolfo del Prado te mando un beso súper grande para ti desde aquí a María Hernández a Miriam Hernández oh wow oh wow oh my god yo no sabía que Miriam Hernández la cantante que canta pues el hombre que yo amo sabe que lo está conmigo oh my god ay María Hernández Miriam Hernández te mando un beso grande de Rodolfo del Prado para desde aquí con mucho cariño y con mucho afecto y estimación así que el día de hoy pues me despido diciéndoles que en la vida claro que sí ah perdón que yo soy el hijo del rey por supuesto que sí y que he venido aquí para robarte una sonrisa para llevarte un poco de alegría y me despido diciéndote pues que en la vida absolutamente todos es actitud que pena de dos termina siendo menos otros y que cada día somos más por supuesto que sí y a qué me refiero que cada día los hijos del rey comenzamos a aumentar todos mis seguidores que están aquí en esta plataforma de Rodolfo del Prado han entregado su vida a Jesucristo sin importar la religión a la cual pertenezcas y cada día nos sumamos más los hijos del rey por supuesto que sí y nos vemos claro que sí en unos minutos más en este episodio de Rodolfo del Prado que termina siendo encantador bye bye nos vemos claro que sí